Compañeras diputadas, una excusa por llegar un poquito retrasado. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la agenda que estamos llevando, nada más quisiéramos que nos avisen con oportunidad la fecha del periodo extraordinario por agendas de otras actividades. 25 de enero. Ah, ya quedó. 25 de enero. Ok, ok, ok. 25 de enero. La que no quedó es la de la permanencia. No había tomado nota. Y también comentar con todo respeto a ustedes, compañeros, de que en la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria nos siguen llegando iniciativas de los diferentes diputados de los distintos grupos legislativos y pues tenemos un asunto ahí pendiente de un dictamen donde se aprobaron 39 iniciativas de todos ustedes y que no se han puesto en vigor porque ese dictamen pues fue desaparecido, pero lo tenemos, está vigente. Y se fueron presentando una serie de iniciativas sobre la ley orgánica, mismas que se han venido acumulando, que son alrededor de 15 iniciativas, más las que se están presentando en este periodo de la Comisión Permanente de Receso Legislativo, siguen llegando iniciativas de compañeros diputados. Pues aquí el compañero Pedro ya presentó dos, creo. El compañero José Luis Guillén también, una muy interesante, muy moderna, que ya está en otros estados. Me parece que tiene que ver con la participación de grupos que se involucren en el trabajo legislativo. Yo creo que eso se suma a lo del Parlamento Abierto. Y pues sería muy importante, muy interesante que la Junta de Gobierno y que todos los diputados estemos atentos porque sí no debemos de seguir retrasando el trabajo legislativo, porque va a haber un enorme rezago. Y aunque sea de manera virtual, que se programen, que se permita programar, porque pues ahorita el área de procesos legislativos tiene suspendido todo durante el mes de enero. Y pues bueno, una cosa es el COVID. Sabemos que es una epidemia de la cual se tiene que cuidar todo mundo. Y hay contagios bastante importantes en todo el Estado y a nivel nacional. Pero pues el trabajo legislativo no debe detenerse, a mi juicio. Y si no, pues que nos abstengamos de presentar iniciativas, porque se va a volver un... Se va a ir creciendo el rezago y yo se los quiero dejar a su consideración. Porque al menos en mi comisión ya platiqué con algunos compañeros diputados y están con la mejor intención de que avancemos en el trabajo de todas estas iniciativas para reformar la ley orgánica y tener una ley orgánica pues antes de concluir esta legislatura a la mayor brevedad posible, lo más actualizada posible comparativamente con otros estados de la República. Así que ese es mi comentario, lo dejo en la mesa. Y para los que nos están escuchando, los otros compañeros diputados, pues que lo tengan en consideración. Muchas gracias por la oportunidad de usar la voz.